El motor construcción tiene mucha importancia porque es un desencadenante de otros sectores. Al activar las obras públicas, inmediatamente se activa, o se debe activar, el sector industrial. Todo lo que tiene que ver con la producción de cemento, de acero, de los otros materiales, componentes, luego deriva en la producción de unidades de transporte. Es un desencadenante. Pero solamente en construcción, este año, nosotros tenemos, vamos a tener un tremendo impacto. El presidente ha dicho, debemos lograr en el 2017 llegar a 95,5% de empleo. Eso es una cifra extraordinaria. Sí, es. Extraordinaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Impulsando la actividad productiva en todos los sectores, pero específicamente en el sector construcción. Tiene un alto espacio, una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que se deben incorporar. Solamente en el plan de obras públicas, ahora, en esta primera fase que acaba de referir el ministro Salazar Col, se generarán alrededor de 86 mil puestos de trabajo. Pero si a eso le sumamos la gran misión vivienda, la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, todo el plan de mantenimiento vial que está en desarrollo en todo el territorio nacional, nosotros podemos decir que en el sector construcción público solamente alrededor de 400, 450 mil puestos de trabajo que se generarían con esta inversión. Ministro, ese dato es importantísimo porque en medio de la manipulación que algunos sectores puedan pretender, se puede decir, bueno, hay un problema de abastecimiento de alimentos, entonces, ¿por qué se va a construir tal obra? Si lo prioritario es la adquisición, por ejemplo, de alimentos, obviando esto que es fundamental, que es el elemento empleo. Bueno, y estamos diciendo, esa cantidad de trabajadores y trabajadoras, que se le debe sumar todo el movimiento popular en el trabajo desde las organizaciones populares. El empleo indirecto también. El empleo indirecto, que a veces muchos economistas no incluyen eso, pero en cualquier obra hay quien vende café desde las 5 de la mañana. Eso es un trabajo conexo, que puede catalogarse como informal, pero es un trabajo y además necesario para que los trabajadores inicien el día... O quien prepara la logística, la comida, ¿verdad? Quien prepara la comida, quienes transportan a los trabajadores y trabajadoras, quienes transportan los materiales. O sea, es un dinamizador de la actividad económica y desde el sector construcción se estimula a que muchos otros sectores se incorporen en el sistema productivo para poder avanzar. No es nada despreciable que para mantener este plan de obras públicas, el plan de viviendas, el plan de rehabilitación de barrios, a través de barrios, no de barrios tricolor, nosotros estimulamos la industria cementera. 8 millones de toneladas de cemento al año... ¿Cómo estamos con el tema de los materiales, que también es uno de los temas que son fuertemente atacados por sobre todo los medios de la hegemonía comunicacional? Claro. Ellos tienen una manera de verlo. Ellos no pueden entender lo que estamos haciendo en Revolución. No lo pueden entender. Porque si antes la industria cementera se estableció para exportar el 70% del cemento que se producía, no para satisfacer necesidades del pueblo, ahora ellos suponen que no se está produciendo cemento, porque se les acabó esa ruta de extracción de riquezas de nuestro país. Esas toneladas de cemento que antes se iban al exterior para engrosar cuentas en divisas de estas personas de la oligarquía venezolana y transnacional, ahora quedan en la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo en construcción de escuelas, de canchas, de centros de salud. ¿Sí tenemos suficiente cabilla, cemento para cumplir con todo este requerimiento? Eso se lo puedes preguntar al ministro Juan Arias y él te va a decir que sí, porque resulta que se está haciendo un tremendo trabajo en las industrias básicas para garantizar todo el acero, para garantizar todo el aluminio, para generar más empleo. La industria cementera que está cada vez más y además incorporando adecuaciones tecnológicas en las plantas de las que ya se dispone. Si no contáramos con esa base, no pudiéramos tener un plan tan ambicioso de construcción de viviendas, de obras públicas, etc. Por eso la estrategia del comandante Chávez desde el principio de recuperar la industria cementera para el pueblo, de recuperar las industrias básicas de Guayana para el pueblo, debemos recordar, todo eso era de la burguesía y de las transnacionales. Si no lo tuviéramos, ¿cómo pudiéramos desarrollar todos los planes que se han venido desarrollando y más este año 2017 todo lo que se está planteando hacer?